Música Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad resolveremos un interesante ejercicio vectorial acerca de la división de un segmento en cierta proporción. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Los puntos extremos de un segmento son el punto P1 y el punto P2. Ubicados ambos en el espacio, hallar las coordenadas del punto P que divide a este segmento en la razón R suele igual a P1P dividido entre PP2 igual 3. El primer paso es representar el segmento. En pantalla se visualiza, el segmento va desde el punto P1 hasta el punto P2. Debemos hallar las coordenadas de un punto P que dividan a este segmento en esta razón. Veamos cómo lo podemos hacer. De esta razón podemos escribir lo siguiente. El segmento P1P será igual a 3 veces el segmento PP2, ya que esta expresión que está dividiendo pasaría multiplicando 3 veces el segmento PP2. Vamos a interpretar geométricamente esta expresión. Si yo tomo el segmento PP2 y lo multiplico por 3, es decir, su tamaño aumenta, se obtiene el segmento P1P. Esto es lo que significa esta expresión. Por ejemplo, si el segmento PP2 vale 1, vamos a colocar acá un 1, este es el segmento PP2. Si ese segmento PP2 lo multiplico por 3, obtengo como resultado otro segmento de tamaño 3, ya que 3 por 1 es igual a 3. Es decir, que este segmento tendría tamaño 3. Muy bien, para resolver este ejercicio vamos a apoyarnos en el álgebra vectorial. Como se requiere obtener las coordenadas de un punto, sabemos que debemos fijar vector de posición a ese punto y a todos los puntos involucrados en el ejercicio. Por ello, se observan tres vectores, el vector de posición del punto P1, el vector de posición del punto P2, es decir, de los extremos del segmento, y el vector de posición del punto P, que es el que deseamos obtener. Si no recuerdas qué es un vector de posición, acá en la esquina superior derecha de la pantalla, te dejamos una genial videoclase, donde de manera rápida y fácil repasarás este importante concepto. Pero de manera resumida, te informo que un vector de posición es aquel que va desde el origen de coordenadas hasta el punto en cuestión. Muy bien, vamos a convertir esta igualdad de segmentos en una igualdad vectorial. Es decir, vamos a construir primero el vector P1P. ¿Cuál es el vector P1P? Acá se observa en la figura, este es el vector P1P. Y también vamos a construir el vector PP2. Obsérvalo acá en la imagen. Acá tenemos el vector PP2 destacado en rosado, de tal forma que podemos escribir que el vector P1P es igual a tres veces el vector PP2. Ahora vamos a desglosar los vectores P1P y los vectores PP2. ¿Cómo los desglosaremos? Como el vector P1P es un vector dirigido desde el punto P1 hasta el punto P, lo podemos escribir de la siguiente manera. restando el extremo menos el origen. Recuerda que un vector dirigido de un punto a otro siempre se calcula restando extremo menos origen. Si quieres repasar este importante concepto, acá en la esquina superior derecha de la pantalla, te dejamos una video clase donde se explica paso a paso y en detalle el por qué un vector dirigido de un punto a otro se calcula de esta manera, restando el extremo menos el origen. Muy bien, continuemos. Esto es igual a tres veces el vector PP2 que se obtiene restando el extremo P2 menos el origen que es P. Y de esta igualdad vamos a proceder a despejar el vector que nos interesa, que es el vector P, este que está acá. Vamos a proceder a despejar ese vector de esta ecuación vectorial. Esta ecuación vectorial se puede escribir como P menos P1 igual, y acá aplicamos propiedad distributiva, 3 por P2, 3 veces P2, y 3 por P menos 3 veces P. Vamos a agrupar el vector P de un solo lado. Acá ya tenemos P, y acá menos 3P, que pasaría a la izquierda positivo, más 3P, igual a 3P2, y el vector P1 que está negativo, pasaría a la derecha positivo, más el vector P1. Sumando vectores semejantes, P más 3P es igual a 4P, y este es igual a 3P2, más P1. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para culminar el cálculo. Ahora despejamos el vector P, que sería igual a 3 veces P2, más P1, dividido entre 4. Muy bien, ahora vamos a sustituir las componentes del vector de posición del punto P2, que son estas que están acá, en el enunciado se visualizan, más las componentes del vector de posición del punto P1, que por ser vector de posición, coinciden con las coordenadas del punto P1. Acá se visualizan en el enunciado. Procedamos a sustituir. El vector P será igual a 3 veces el vector P2, que tiene componentes 3, 2, menos 1, más el vector P1, que tiene componentes menos 2, 1, 4, sobre 4. Así nuestro vector P será igual a... Vamos a proceder a multiplicar este escalar por cada uno de las componentes de este vector. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. Y 3 por menos 1, menos 3. Más menos 2, 1, 4. Esto es igual a... Ahora resolvemos esta suma algebraica. 9 menos 2, 7. 6 más 1, 7. Y menos 3, más 4, es igual a 1. Sobre 4. Finalmente nuestro vector P buscado será igual a... Dividir cada una de estas componentes entre 4. 7 entre 4 serían 7 cuartos. 7 entre 4, 7 cuartos. Y 1 entre 4, 1 cuarto. Y como este es el vector de posición del punto P, podemos concluir que las coordenadas del punto P son 7 cuartos, 7 cuartos, 1 cuarto. Para que se cumpla la razón dada en el enunciado. Observa lo sencilla que es la solución utilizando el álgebra vectorial. Te invitamos a resolver el siguiente ejercicio. Los puntos extremos de un segmento son P1 y P2. Allá en las coordenadas del punto P, que divide a este segmento en la razón, esta que se da acá. Quizás te preguntes, pero ¿qué significan estos dos puntos? No te preocupes por esos dos puntos. Esta expresión también se puede escribir así. Lo que te quiero enseñar es que esta anotación de dos puntos, significa esta fracción. Al igual, esta anotación acá de dos puntos, tres dos puntos cuatro, significa esta fracción tres cuartos. Es bueno saber esto, porque de seguro te ha ocurrido que en la prueba, en el examen o en la evaluación, te ponen por ejemplo esta expresión. Y como tu profesor no te lo ha explicado, no sabes que esta expresión significa justamente esta otra expresión. Mucho cuidado con ello. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar, que le pueda ser útil y resultar beneficiosa esta información, por favor compártelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!